Pul de boho Coan mi palaja Par un bon service Mbouh C'est ce que l'on a fait 3D de la provision Aujourd'hui, nous voulons En quelques heures Je me suis organisée Par le groupe Salliw Mbouh L'ensemble de l'une part Ces mériteurs En nombre principal De notre famille La famille C'est sans peine C'est ce qu'on a fait L'ancienne organisation C'est ce que l'on a fait C'est ce que l'on a fait C'est ce qu'on a fait C'est ce que l'on a fait La famille A la famille A la famille Entonces, los niños, los niños, los niños, los niños. Y ellos, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Porque ustedes saben, los amigos, los papeles, los papeles, los niños, los niños. Pero, yo quiero que se acercule el trabajo. ¿Amaru, tú estás haciendo algo así? Sí, me parece. No, no, no. ¿Tienes que te llen? Sí, es el hombre. Tenemos que tener algo que se puede hacer. Solo nos vamos a dar. ¿Cómo estás? ¿Tienes que te llen? Sí, hoy estamos en la casa. Nos vamos a hacer solo el hombre. ¿Qué es? Sí, solo. Nos vamos a hacer el hombre. ¿Tienes que te llen? ¿Tienes que te llen? No, no me llen. No me llen. No, no me llen. ¿Tienes que te llen? ¿Qué te llen? ¿Qué te llen? ¿Tienes que te llen? ¿Qué te llen? ¿Cómo estás en la casa? Sí, está bien. ¿Tienes que te llen? Sí, es bien. Nos vamos a hacer 3D Provisions. ¿Tienes que te llen? Nos vamos a presentar a su mamá. ¿Tienes que tu llen? ¿Qué te llen a tu l'organización? Sí, porqué. ¿Tienes que nos vamos a hacer? Si tú nos vas a hacer eso, nos vamos a hacer y hacer algo. El trabajo es el trabajo. Las cosas han mirado, se han mirado y se llenó un hombre y se llenó un hombre. Si se llenó, se llenó una buena gente. Los niños llenaron a la de la ayuda de la gente que nos contes se llenó en sus hijos. ¿Señó la palabra? ¿Señó la palabra. No, no, no! Pero, ¿señó? Nos vemos en la mañana. Todo el centro y todo el mundo en este momento en tanto como el asma. Hoy vamos a hacer algo. Porque hoy tenemos que hacer algo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.